¿Qué tal amigos? Clásico San Lorenzo en la Copa Argentina frente a Independiente de Chivilcoy 1 a 0 con ese gol de Tarragona en el segundo tiempo. Pero creo que no hay mucho para celebrar. San Lorenzo Almagro que sigue sin jugar absolutamente a nada. Se escucha bien Emilio Zárate, gracias. Ahora sí, Nico Truco, perfecto. Vamos a tratar de desmenuzar este San Lorenzo 1 Independiente de Chivilcoy 0 por la Copa Argentina. Un partido donde San Lorenzo Almagro no hace la diferencia futbolística frente a un equipo del Federal A. Es patético lo de hoy, como bien sostiene a DJ Ken en el vivo YouTube. Yo creo, sí, damos asco, coincido ahí con Nico Truco. Yo creo que si este equipo de San Lorenzo y esta dirección técnica la ponés en el Federal A, no es capaz de subir a la B nacional. Este equipo de San Lorenzo no sube a la primera nacional si estuviera jugando en el Federal, que es la categoría que está jugando el rival de hoy, Independiente de Chivilcoy. Lo de San Lorenzo da pena nuevamente, como sostiene ahí Gustavo Valentini, es cierto. Un San Lorenzo que no ataca continuamente a Independiente de Chivilcoy. Un San Lorenzo que si bien es cierto, Insúa hoy se decidió y no colocó la línea de 5 contra este rival por primera vez en el ciclo de Insúa en su vuelta a San Lorenzo Almagro. Sigue siendo una caricatura lo del cuerpo técnico de San Lorenzo Almagro. Sigue siendo un técnico que le quita confianza a los refuerzos, porque hoy como lo basurió a Iván Tapia, Insúa demuestra la clase de persona que es el técnico de San Lorenzo Almagro. Sí, eso a mí no me cabe duda. Primero, apenas contento, porque bueno, soy cuervo desde que me parieron, y estoy contento porque bueno, ganamos un partido, pero dando lástima. Y es muy feo tener que decir esto, pero es la cruda y triste realidad. En tanto y en cuanto no cambiemos la manera de armar los equipos, la manera de salir a jugar, la manera de encarar los partidos, esto va a seguir igual, ¿eh? Esto va a seguir igual. Sí, Saurro, le mando un saludo a Jorge Roldán, oyente nuestro que cumple 73 años, y bueno, por lo menos San Lorenzo ha clasificado, dedicado al amigo Jorge Roldán, que dice Guillén Fernández, terminamos cagando, sí, lo de San Lorenzo fue penoso, contra un rival como Independiente de Chivilcoy, que indudablemente que casi nos empata Independiente de Chivilcoy. Vergonzoso lo de San Lorenzo Almagro, creo que el ciclo ya es recontra acabado. Si esta comisión directiva no se pone firme, si no hay pronta auditoría, la luna de miel no es eterna, ¿eh? La luna de miel es efímera. Cuidado que los medios partidarios de San Lorenzo creo que están, por ahora, siendo dóciles, porque saben que la luna de miel en todos los gobiernos de turno es algo que es una realidad, pero cuidado que no es eterna, ¿eh? Cuidado que si vos no haces una auditoría como corresponde, si vos no marcás la realidad que el mundo de San Lorenzo está esperando, y si vos apoyás a un cuerpo técnico que es vergonzoso, cuidado que para jugar la Copa Libertadores de América, de la manera que hoy en San Lorenzo enfrentó a este rival del Federal A, que no lo pudo superar, más allá del gol de Tarragona, ¿para qué vamos a jugar la Copa Libertadores, no? De esta manera vamos a dar pena, vamos a dar lástima. Voy a una pausa, 23 horas 26 minutos, hacemos una pequeña pausa y seguimos demenuzando este San Lorenzo Almagro 1, Independiente de Chivilcoy 0. Instituto Geriátrico Gavilán ofrece sus servicios a aquellos adultos mayores necesitados de cuidados especiales en un nuevo hogar, viviendo en plenitud dicha etapa. Sede Central Gavilán 772, además San Pedro 3958, Boyacá 279, Paes 2315, email info arroba institutogavilán.com.ar Ferreterías Dani, Eva Perón 5560, Miraya 3020, de 9 a 19, de lunes a sábados, descuento a socios e hinchas de San Lorenzo, y por supuesto, socios refundadores. Heladería Palmeiras, un centenar de variedades de helado artesanal, a un precio sin igual, en sus dos direcciones, Padernera 299, Avenida Río Dabia 7020, date un gusto. Heladería Palmeiras, pensás en instrumentos musicales, productos de audio barrio profesional, mejor pensás en Yamaha, la marca líder del mercado, 132 años de experiencia. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram, Pasión Yamaha Music, Facebook y Twitter, arroba Pasión Yamaha. Entrate de todas nuestras novedades y promociones, así como también nuestra red de distribución. Te esperamos. Hay la gente en el vivo de YouTube, hay muchos mensajes que dice Ale de Siderio, como son las redes sociales que ponen el escudo, no entiendo el mensaje, que dice Ale de Siderio, o sea, muchos creen que le ganamos al rojo, no entiendo el mensaje, escriban con propiedad, porque a veces hay mensajes que aparecen en chino, sigo ahí con la gente, es aquí el Ceruti, lo saco cuando terminó el primer tiempo a Tapia, sí, no le da confianza para nada a los refuerzos, que dice Jorge Romano, soy San Lorenzo, hoy fue lastimoso la victoria, alguien puede explicar a qué juega San Lorenzo, bueno, San Lorenzo juega a no jugar, San Lorenzo juega a tirar pelotazos, hoy también lo volvió a quemar a Erazo, el técnico, si bien Erazo tampoco es Lukaku, es un jugador que por algo viene a San Lorenzo, San Lorenzo Almagro, si no seguiría su carrera en otro lado, es que sea más competitivo, lo de San Lorenzo Almagro es realmente llamativo, lo de San Lorenzo es realmente llamativo, es un equipo que no hace la diferencia futbolística, contra rivales del Federal A, y si vamos a afrontar la Copa Libertadores de América de esta manera, es realmente increíble, que dice Santiago Besteiro, el carnicero no es malo y le daría otra oportunidad, bueno, Insúa lo sacó a Hernández para sacarle la confianza también, porque la jugada de mayor peligro de San Lorenzo en la etapa inicial, fue una incursión ofensiva al carnicero, y lo saca Insúa, lo saca Insúa al carnicero Hernández, vos si sos refuerzo de San Lorenzo, el caso de Tapia y el carnicero, ¿cómo podés estar en este momento? Cuando vos tenés un cuerpo técnico, que él hace lo que se le canta a las pelotas, y dice, aquí soy el más grande que el escudo de San Lorenzo, y entonces le voy a quitar la confianza a cualquiera, porque yo soy más grande que el escudo, o sea, Rú. Sí, esto que vos estás diciendo, que no deja de ser verdad, es realmente triste, y es realmente triste lo que puede llegar a ocurrir ahora también, porque fíjense que tenemos que esperar, visitar a New York, a New York Boys, que vienen mal, y la vez pasada también, los recibimos en cancha de San Lorenzo, y venían mal y nos comimos tres, esperemos que San Lorenzo salga a jugar, ahí va a poner línea de cinco de nuevo, y va a decir que era un partido difícil, y que si conseguimos empatar, y la cosa continúa y continúa, y como recién viene mencionando continuamente también MB, se acerca de a poco el tener que participar, gracias a Dios, gracias a que pudimos tener la suerte, en la Libertadores de América, señores, si esto no cambia, vamos a dar lástima, vamos a dar vergüenza ajena, verlo jugar a San Lorenzo, un equipo a que los cuervos queremos, adoramos, verlo jugar así, es muy triste. Sí, gracias a la gente que pone me gusta, a cada uno de nuestros contenidos, es realmente muy lindo, ser acompañado por la gente que está del otro lado, que dice Eduardo Daniel Mestre, andate insúa, que dice el gordo ventilador, ¿qué tal Mario? Estoy en el, ahí se me corta el mensaje, tengo tanto mensaje que no puedo con todos, que dice Rafa de Munro, buenas noches equipo, hay que cambiar al técnico, y San Lorenzo no juega absolutamente nada, si vos no hacés la diferencia futbolística, con un rival del Federal A, que repito, es un equipo que tiene un mosaico, porque si insúa se queja de que hay varios nuevos, bueno, que sea de Independiente de Chivilcoy, que aparte es un equipo casi amateur, si bien tienen algunos profesionales, es cierto, pero es un equipo nuevo, Independiente de Chivilcoy, San Lorenzo Almangro, no hace la diferencia futbolística, contra un rival que va a comenzar el 24 de marzo, su inclusión en el Federal, eso es lo que hay que hacer hincapié, hay que resaltar, que San Lorenzo, es un equipo que juega a lo que sea, un equipo que no tiene trabajo, un equipo que no tiene una idea de juego, un equipo que nos estamos acostumbrando a ser hinchas de la hinchada, nada más, la única bandera que hoy en día tiene San Lorenzo para defender es la gente, que hoy hizo su propia fiesta en la cancha de Quilmes, no tenemos más nada, San Lorenzo, la única esperanza que tiene, es que la propia gente de San Lorenzo levante a este club que está cuasi quebrado, San Lorenzo tenemos un club que cuando aparezca, los datos que estamos esperando, de esa auditoría tan famosa que prometió la Comisión Directiva de San Lorenzo Almagro nueva, que van a hacer, van a efectuar, yo todavía sigo confiando, por ahí soy iluso, por ahí peco de ingenuo, esperemos que no, pero estoy esperando ansiosamente los datos reveladores de la auditoría de San Lorenzo Almagro. Voy a una cortita de la inspectora azulgrana, en este miércoles 28 de febrero, en este programa 3.359, y seguimos desmenuzando San Lorenzo Almagro 1, independiente de Chivilcoy 0, el inspector azulgrana que observó que en la cancha de Quilmes concurrió un expresidente de San Lorenzo Almagro, concurrió un expresidente de San Lorenzo Almagro a la cancha de Quilmes a alentar a San Lorenzo Almagro, hacía mucho que no iba, el expresidente de San Lorenzo Almagro, Fernando Miele, fue a la cancha, hoy ganó San Lorenzo, bueno, hacía mucho que no iba a la cancha, el expresidente de San Lorenzo Almagro concurrió, y bueno, es un dato no menor, veremos qué pasa con el tema Miele, veremos qué pasa con el tema Miele, se le dará el carnet a Miele, porque es un dato que, en campaña, se había anunciado, que la asamblea de representantes de socios de San Lorenzo Almagro iba a instalar ese tema, para votar afirmativamente que se le dé el carnet a Miele, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, qué dice Fidel Esteban Avena, hay que echar a Insúa, ya, Mario, me dice Fidel Esteban Avena, que dice Kike Puyo, triunfo, que da vergüenza, sí, sí, porque San Lorenzo le gana a un rival, a un rival que no es medida, a un rival que es un partido muy parejo, en el ping-pong del partido, te vas a dar cuenta de que San Lorenzo no hace la diferencia futbolística, y futbolistas que, si bien la gente los toma como bandera, hoy están en un nivel patético, ¿ves, Arru? Pero totalmente bajos, totalmente bajos, y se encarga la momia de que estén más bajos todavía, porque en vez de fortalecerlos, en vez de tratar de hacerlos jugar de la mejor manera posible, parece que, yo creo que, quiero pensar, quiero pensar, que es inutilidad, que es desconocimiento, que es burrada, porque, no hace nada positivo, lamentablemente, no hace nada positivo, espero que esto, en algún momento, se pueda cortar, ahora, si esperamos que se corte nada más, que por un acto de dignidad de nuestro técnico, estamos fritos. Sí, voy a los puntajes en la cancha de Quilmes, lindo estadio el del cervecero, un reducto coqueto, un reducto que la gente de San Lorenzo hoy lo adaptó como propio, copando las instalaciones del cervecero, copando y alentando, como hace siempre la gente de San Lorenzo, hoy en día, quiero volver a hacer hincapié en ese tema, porque, ¿se acuerdan cuando había las cargadas a Racing Club de Allaneda, diciendo que, bueno, eran hinchas de la hinchada? Hoy San Lorenzo se ha transformado en eso, hoy San Lorenzo es hincha de la hinchada, no tenemos más cosas para sacar pecho, hoy en día, el equipo de Insúa es horroroso, el cuerpo técnico, bueno, es deprimente, forrea a los refuerzos, no tiene diálogo cierto, diálogo verdadero, más allá de mentiras, con la nueva condición directiva, entonces, es muy preocupante, hay la gente que dice, en el vivo de YouTube, Pascual de Domínico, tenemos la mejor hinchada, y la, sí, hay que estar a la altura, entonces, ¿no? Hay que estar a la altura, que dice Rodo Tolosa, Luis de Pergamino, hoy planteo, que hace Insúa impresentable, se va a ir cuando lo deja afuera de todas, San Lorenzo Almagro, sí, es una vergüenza Insúa, dice ese Gornati, sí, lo de Insúa, bueno, aparte, poca autocrítica, forrear a los futbolistas, que él no pidió, no darle confianza, porque el primer tiempo del equipo, fue todo malo, pero vos, claro, sacás a Nicol Carnicero Hernández, que no fue de lo peor del equipo, al contrario, protagonizó la llegada más peligrosa en los primeros 45 minutos, con un cabezazo al techo del arco, ¿y por qué lo quitás al carnicero Insúa? Sacó también a Tapia, que si bien no jugó buen partido, es cierto, pero lo que más continuamente, le sacás confianza, Tapia es un futbolista que necesita el mimo del técnico, necesita cierta contención, Perrito Barrios no jugó mejor que Tapia, sin embargo, bueno, el técnico es como lo que lo mima permanentemente al pibe Loque, ¿no? Sí, e insistimos en hacerle tirar centros al Perrito Barrios, que todos aprobimos su habilidad, pero no tira buenos centros, los centros que tira son para que cabecen las hormigas. Voy a los puntajes de Independiente de Chivilcoy, 0, San Lorenzo Almagro 1 en la cancha de Quilmes, vamos a comenzar por el rival, para aquellos que nos escuchan, conozcan un poco lo que tiene el rival de San Lorenzo Almagro, un rival entusiasta, un rival que, bueno, hoy puso mucho amor propio, trató de disimular las diferencias futbolísticas que en teoría tienen que existir, entró un rival de la primera división como San Lorenzo Almagro y un equipo del Federal A, pero, bueno, terminó 1 a 0 el partido a favor de San Lorenzo, con ese zapatazo de Tarragona y poco más, el arquero Nicolás Equeira, 5 puntos, Rodrigo Jiménez, 4 puntos, Juan Manuel Zarza, 6 puntos, Facundo Tumbessi, el capitán del equipo de Chivilcoy, 6 puntos, y Leonel Aquino, 5 puntos, Alan Sosa, 5, Ezequiel Bassi, 5 puntos, Julián Ford, 6 puntos, acá Cerro se emociona con este apellido, porque trabajó en esa empresa, hace mucho tiempo el contador Cerro, 6 puntos para Ford, Enzo Benítez, 5 puntos, Melgarejo, 4, y Marcelo Olivera, 3 puntos, el equipo Nicolás Olmedo, este partido, 31 de final de la Copa Argentina, y bueno, es un rival que, fíjate vos que, hoy no pasó vergüenza con San Lorenzo, es un rival que, pueden sacar pecho en Chivilcoy, y decir, le hice partido a San Lorenzo Almagro, bueno, esto demuestra la actualidad de mierda que tiene San Lorenzo Almagro, ¿no? Que tendrá como rivales en 16 de final, a lo que salga de Tigre, Chacarita, que todavía, no se sabe cuándo van a completar esos 40 minutos que deben, el partido que estaba suspendido en la cancha Arsenal, con ese gol de Brian Aleman, y esa botellita que le tiraron, esa botella criminal, que le tiraron al jugador Brandán, de Chacarita Juniors, un equipo de Chivilcoy, que va a arrancar recién el 24 de marzo, todavía no está confirmado, pero en esa fecha, empezaría el Federal A, y bueno, yo digo que enfrentaste a un rival, sin competencia, y no hiciste la diferencia futbolística, Cerro, eso es lo más preocupante. Pero sin ninguna duda, claro que no se hizo diferencia, más todavía, si hoy, no hubiéramos tenido esa dosis de suerte, sobre el final nos empatan, ojo, lamentablemente, tenemos que hasta decir que por suerte pudimos ganar, es muy triste, esto es muy feo, a ver, la alegría de pasar, sí, pero es una alegría efímera. Sí, tras la pequeña pausa, voy directamente con los puntajes de San Lorenzo Almagro, en la victoria por 1 a 0, ante Independiente Chivilcoy. Instituto Geriátrico Gavilán, más de 40 años dedicados a la atención del adulto mayor, en un ambiente familiar, Gavilán 772, teléfono 114-632-4136, Ferreterías Dani, Eva Perón 5560, Miracia 3020, de 9 a 19, de lunas a sábados, descuento a socios, e hinchas de San Lorenzo, y por supuesto, socios refundadores. Heladería Palmeiras, un centenar de variedades, de helado artesanal, un precio sin igual, en sus dos direcciones, Palanero 199, Vanilla Rivadavia 7020, date un gusto, heladería Palmeiras, pensás en instrumentos musicales, y productos de audio, hogareño o profesional, mejor pensé en Yamaha, la marca líder del mercado, 132 años de experiencia, seguidnos en nuestras redes sociales, Instagram, Pasión Yamaha Music, Facebook y Twitter, arroba Pasión Yamaha, entrate de todas nuestras novedades, y promociones, así como también, nuestra red de distribución, te esperamos, voy con San Lorenzo, voy con los puntajes, de San Lorenzo Almagro, Jerónico Mamarella dice, ganamos, sí, pero cómo ganamos, dando pena, dando lástima, dando vergüenza futbolística, contra este humilde rival de Chivilcoy, no es que le ganaste al Bayern Munich, aunque tiene los mismos colores, estimado amigo, y mirá que San Lorenzo no tuvo ningún valor, de siete puntos, no tener ningún jugador de siete puntos, contra independiente Chivilcoy, repito el concepto, es para que en suas, y tiene amor por San Lorenzo, presente ya mismo la renuncia, si dice querer a San Lorenzo, este engendro de técnico, ya mismo tiene que dar las zurras, no va a farrarse un contrato de dos años, un contrato que es bastante oneroso, que le sale a San Lorenzo algo que no tiene, bueno, Insúa, si querés a San Lorenzo, da un paso al costado, porque así, no da la sensación de que San Lorenzo vaya a llegar a ningún lado, si vamos a jugar la Copa Libertadores de América, de esta manera, dando lástima, yo tengo miedo de un papelón mayúsculo de San Lorenzo Almagro, voy a los puntajes de San Lorenzo Almagro, sigo ahí con la gente, que dice Eduardo Ángel Ritaco, chau Insúa, que dice David Ciclón, jugadores de la Libertadores, jugamos de la Libertadores, pero tenemos menos equipos del año pasado, mira, yo difiero con eso, eso mucha gente lo dice para defender a Insúa, hoy San Lorenzo tiene variantes, hoy San Lorenzo tiene un banco de suplentes, que no tenés al impresentable total, y ex jugador, y chupateta de San Lorenzo de Blandi, hoy tenés otra cosa, pero el técnico forrea a los nuevos, hoy lo forreó al Carrencialo Hernández, de manera impardonable, lo forreó a Tapia también, que es algo que es también una mala leche total, lo que hizo Insúa, y bueno, seguimos con la pavada, y seguimos con el chiquitaje, voy a los puntajes de San Lorenzo Almagro, el Tamirano, el arquero, seis puntos, Gonzalo Luján, está atravesando un mal momento Luján, volvió mal de la sub-20, no sé qué miércoles le pasa a Luján, que hoy jugó un mal partido Gonzalo Luján, tres puntos para Gonzalo Luján, Romagna también tres puntos, mucho con el piecito, antes de los partidos Romagna, pero tenés que pensar más, porque hoy casi te echan Romagna, y casi complicás la clasificación con un despeje de amateur, tres puntos para Romagna, Campi, otro acomodado del técnico, no me avanco más a Campi en San Lorenzo, juega siempre Campi, juega La Roca Sánchez, basta de los protegidos de Insúa, basta de estos futbolistas de cartón que están en San Lorenzo Almagro acomodados con el cuerpo técnico, lo digo porque no tengo compromiso con absolutamente nadie, lo digo, está bien, hay que marcar las situaciones que vos ves, amigo, tres puntos para Campi también, lo del carnesero Hernández fue discreto, no fue malo, lo quitó Insúa, creo que lo hacen para sacarle confianza, un futbolista que tiene que tener más rodaje en San Lorenzo Almagro, pero tenemos un cuerpo técnico que, yo tengo muchas dudas del amor de Insúa por San Lorenzo, por cómo actúa, cinco puntos para el carnesero Hernández, lo del paraguas Leguizamón fue pésimo, Cerro, el jugador Leguizamón, que viene de ser campeón del Preolímpico, con ese tatuaje, que bueno, demuestra que sí es campeón del Preolímpico, pero lo de Leguizamón en la cancha de Huracán fue una vergüenza, hoy, pésimo nivel de Leguizamón, dos puntos para Iván Leguizamón, seis puntos para Insaurralde, correcto partido del ex gimnasio Grima de la Plata, Manu Insaurralde, cuatro puntos para Tapia, cierto, no fue un desastre, pero Insúa le quita confianza para que demuestre que el rendimiento de Tapia no fue, bueno, es cierto, bueno, pero el equipo no lo ayudó a Tapia, Insúa, vos lo quitás, vos le quitás confianza, un futbolista que es talentoso, bueno, vos le quitás toda la confianza, y ahora seguramente contra el Neuls lo vas a dejar inclusive a fuera del Banco Suprente, me imagino, cuatro puntos para Tapia, cuatro puntos también para Barrios, que jugó al mismo nivel casi que Tapia, pero bueno, vos lo sacás rápidamente a Tapia, Eraso, tres puntos, Barrio, el capitán de San Lorenzo, vergonzoso nivel del capitán, un punto para Adam Barrio, fue pésimo lo de Barrio, no tocó casi la pelota, vive haciendo cine Barrio, un actor de Hollywood, hoy lo de Barrio contra un rival del Federal A, casi no tocó la pelota, un punto para Adam Barrio, si el mejor de San Lorenzo, en teoría, el símbolo de la gente en este momento es Barrio, y no toca la pelota contra un rival del Federal A, y va a jugar la Libertadores en este nivel, bueno, para eso, te hubiera sido cualquier club del mundo, Barrio, y por lo menos le dabas unas chirolas a San Lorenzo del Magro, pero así, estamos invirtiendo una fortuna, en un jugador que no toca la pelota, bien, entonces, yo repito el concepto que dije inicialmente, hoy San Lorenzo enfrenta a un equipo del Federal A, que quede claro, si vamos a la realidad, hoy, este San Lorenzo bien suba, si San Lorenzo jugara en ese Sartama del Federal A, no sube ni loco ese rumbo. Por supuesto que no, por supuesto que no, de la manera en que se plantean los partidos, con el rendimiento horrible, de un montón de jugadores, que para nuestros técnicos son titulares, no, no, para nada, estaría ni siquiera bien colocado, pero hablemos de la cruda y triste realidad, esta cruda y triste realidad nos dice, está bien, ganamos un a cero, fantástico, ahora, ¿qué hacemos el próximo partido contra Año Sol Bois? ¿Y qué hacemos el próximo partido contra Platense? ¿Vamos a salir a jugar de nuevo con línea de 5? ¿Vamos a salir a jugar de nuevo? ¿A ver qué pasa? Porque los dos son de visitantes, entonces la momia va a decir, está bien, traemos un punto para cada uno, la verdad, esto me da mucha, mucha pena, no hay que repetir más esto. Sí, en el banco de suplentes, hoy en San Lorenzo, estuvieron el Chila Gómez, también estuvo el Tonga Hernández, estuvo la Roca Sánchez, infaltable, ¿no? No puede jugar por ahí, bueno, Insúa, mira vos, qué mentiroso que es el técnico de San Lorenzo, porque él dice, bueno, Remedio, Cuello, no tienen una preparación física, acorde a la exigencia, Blanco pasa exactamente lo mismo, vinieron casi sin pretemporada, bueno, igual lo del Remedio es mentira, porque Remedio sí hizo pretemporada, pero sin embargo, ponés al Fósil de la Roca Sánchez, que es un ex jugador, da asco verlo jugar al Roca Sánchez, hoy, bueno, no actuó, pero igual da pena, en todas sus presentaciones en San Lorenzo, solamente tuvo un partido bueno en Tucumán con Atlético, y vos ahí obrás de diferente manera, en Suba. Entonces, en el Banco de San Lorenzo estuvo Chila Gómez, estuvo el Tonga Hernández, la Roca Sánchez, Perruzzi, estuvo Tomás Porra, estuvo el Pocho Ceruti, estuvo Tiago Perugini, eso sin ingresar, ingresaron Chiai, sin calificación, Braida, cinco puntos, Irala, sin puntaje, Tobías Medina, seis, y Tarragona, el autor del gol, seis puntos para él. Se jugó en la cancha de Quilma, de regulares condiciones, el árbitro fue Daniel Zamora, flojo, cuatro puntos, jueza de línea, Juan Pablo Velati, y Pablo Gualtieri, en un partido que, bueno, fue algo atípico, por la estrategia que se animó a usar, en Suba, contra este rival poderosísimo, ¿no?, del Federal A, no de la Liga, de la Premier, ¿no?, no jugaste contra el Liverpool, en Suba, contra el Independiente, de Chivilcoy, el respeto, para este digno club del Federal A, pero bueno, hoy en Suba se acoppecho, porque claro, jugó con cuatro defensores, contra el Rojo de Chivilcoy, cuatro defensores, primera vez, repetimos, en el ciclo de Suba, desde mayo de 2022, que volvió a San Lorenzo, bueno, la primera vez que no puso cinco en el fondo, Cerro, te veo emocionado. Sí, ¿cómo se puede llegar al fondo contrario? Sí, entre las mismas, vamos al ping-pong del partido, que a mí me da vergüenza ajena, comprobar que San Lorenzo Almagro, no gana el ping-pong del partido, el ping-pong de llegadas, contra este rival del Federal A, si vos no ganás el ping-pong de llegadas contra el independiente de Chivilcoy, ya directamente si querés a San Lorenzo, tenés que dar un paso al costado, porque no le encontraste la vuelta al equipo, porque ahora tenés alternativas, ahora mirás el banco de suplentes, no está Blandi, tenés futbolistas para poner y hacer algo más decente de esta vergüenza futbolística, que hoy es San Lorenzo. Pausa y comentamos el ping-pong del partido. Instituto Geriátrico Gavilán, más de 40 años dedicados a la atención del adulto mayor en un ambiente familiar. Gavilán 772, teléfono 1146324136, vaya donde vaya elija Flecha Bus, transporte oficial del fútbol argentino, vaya donde vaya elija Flecha Bus, Mitre Fútbol, Parrilla Restaurant, cancha de fútbol techada, y ahora nuevo salón para eventos, Reserval 47561494, Avenida Mitre 3847 Monroe, Mitre Fútbol, Parrilla Restaurant, Optical Aras, los mejores anteojos los encontrarás en Optical Aras, Avenida Eva Perón 1712, Parque Chacabuco, teléfono 49231730, Optical Aras. Pensás en instrumentos musicales, y productos de audio gareño profesional, mejor pensar en Yamaha, la marca líder del mercado, 132 años de experiencia, seguidnos en nuestras redes sociales, Instagram, Pasión Yamaha Music, Facebook y Twitter, Arroba Pasión Yamaha, Internet de todas nuestras novedades y promociones, así como también nuestra red de distribución. Te esperamos. Cariló Deportes, Avenida Rivadavia 7101, teléfono 46139164, Avenida Eva Perón 4856, teléfono 46839762, en marcas deportivas, los más bajos precios, Cariló Deportes, Ferreterías Dani, Eva Perón 5560, Miralla 3020, de 9 a 19, de lunas a sábados, descuento a socios e hinchas de San Lorenzo, y por supuesto, socios refundadores. Hoy nuestros enviados ahí en la cancha de Quilmes, nuestros cronistas en el estadio cervecero, nos puntualizaban la cara de enorme preocupación que vieron de la dirigencia de San Lorenzo Almagro, al ver este espanto futbolístico que hoy es el equipo de Insúa. Esta presentación nauseabunda por momentos en lo táctico, en lo estratégico, en lo individual, en lo futbolístico de San Lorenzo Almagro. Claro, el pitazo final de Zamora, que también benefició en algunos momentos a San Lorenzo, porque bueno, San Lorenzo está pegando a veces una cosa de loco lo que pegó en Romagna, esas patadas que pega el querido Romagna, que la gente lo quiere porque deja todo en el campo de juego, pero las cosas que a veces estamos viendo, bueno, es realmente increíble, que dice David Zinclón, Moretti, solo trajo, bueno, ahí estamos diciendo un término jodido, estimado David, ese Ceruti que dice, no se va a ir, hay que echarlo, estamos a tiempo de rejar al técnico antes de la Copa Libertadores, que dice Facundo Menéndez, Camuche, ya volvió, bueno, no entiendo, si volvemos de algunos colegas, no, no, no traten de, de que yo lea algún mensaje de algún colega partidario, porque acá no hacemos periodismo de periodistas, pues somos realmente periodistas, y esa es una regla básica, de no hablar de colegas, cada uno hace lo que le conviene, o lo que quiere, nosotros solamente hablamos de San Lorenzo Almagro, no somos mamaderas, no somos por ahí defensoras dirigentes de turno, nosotros siempre queremos defender a San Lorenzo Almagro, que San Lorenzo Almagro sea lo máximo, bien, voy al ping-pong del partido, el ping-pong del partido, primer tiempo que arranca a los nueve minutos, hay un derechazo de Ford, Altamirano al córner, es decir, la primera jugada del partido, fue una acción de peligro del rival, del rival de hoy, independiente, Chibel Coy, una vergüenza total, una vergüenza total, que la primera acción del partido del ping-pong, fue del equipo del Federal A, así que, es algo realmente insólito, insólito, que San Lorenzo Almagro, en ningún momento, arriba del rival, se lo llevó opuesto, ni mucho menos, increíble, a los treinta y dos minutos, hay un cabezazo de Erazo afuera, y a los cuarenta y nueve, el primer tiempo, otro cabezazo, en este caso, el carnicero Hernández, ante un córner de Tapia, al techo del arco, eso fue el primer tiempo, dos llegadas a San Lorenzo, claras, si se quiere, un poco profundas, una del rival, es decir, no hacemos la diferencia, contra un equipo, de los más humildes, no sé, eso es lo que molesta, eso es lo que duele, porque si estuviéramos jugando, una final de la Copa, contra un equipo, realmente, con nivel, y ojo, que le saco el sombrero, a los pibes de Independiente, que realmente, dejaron todo, pero algunos, se juntaron hace poco, para ver, cómo podían armar el equipo, entonces, no tengamos en cuenta, nada más que, decir, bueno, ganamos, pero, y el futuro, inmediato, el futuro cercano, ustedes creen, que jugando así, podemos seguir avanzando, yo creo que así, no hay futuro, en San Lorenzo, hace falta un cambio radical, un cambio abrupto, el funcionamiento, de San Lorenzo, va a seguir dando lástima, porque en Suba, es un técnico, de lo más tozudo, hoy, bueno, no le quedaba otra, que si ponía 5 en el fondo de entrada, contra Independiente, Chivilcoy, ya se tenía que ir, antes de jugar el partido, pero, yo creo que hay que exigir, veo muy poca exigencia, en gran cantidad, de gente de San Lorenzo Almagro, otra sí, que tomó conciencia, otra gente que sí, que es inteligente, pero hay mucha gente, que no exige, hay mucha gente, que, yo no sé, qué es lo que pasa, por esa cabeza, de ese público, sin nada, de exigencia, ¿no? Empezaba el segundo tiempo, con tres cambios de movida, en el San Lorenzo Almagro, salía Diego Erazo, al igual que salió, el otro día, en la cancha Huracán, salió, el carnesero Hernández, salió, Tapia, justamente, tres refuerzos, tres incorporaciones, que le trajeron, al técnico de San Lorenzo, él las quita, él las quita, de movida, en el complemento, contra Independiente, de Chivilcoy, cuando todo el equipo, dejaba mucho que desear, ¿no, Cerro? Pero era fácil, y a él le convenía, para después justificar, y yo no lo pedí, yo no lo quiero, es así, lamentablemente, esta tosudez, como dice, MB, y más que tosudez, son otras cosas peores, nos lleva a lo que estamos viviendo. Sí, ingresaba, bueno, el autor del único gol de la noche, en la cancha de Quilmes, Cristian Tarragona, ingresaba también Braida, e ingresaba el pibe Tobías Medina, y claro, el rival, iba a sufrir, por momentos, un cierto quedo físico, y llegaba la única emoción de la noche, a los 15 minutos, de ese segundo tiempo, Tarragona, anotó el 1 a 0, tras un rechazo corto, de Aquino, primer tanto, en cinco partidos, en San Lorenzo, para Tarra, y uno pensaba, que San Lorenzo, con la diferencia, bueno, se iba a animar, iba a tomar confianza, iba a apabullar al rival, pero, totalmente errado, fue ese pensamiento, o quizás, más cuestión de deseo, ¿no? Bueno, el rival, por momentos, reaccionó, a los 18 minutos, una bomba de Aquino, cerca, San Lorenzo, que no volvió a llegar al arco, San Lorenzo del Magro, que con el libreto vetusto, oxidado, del técnico de San Lorenzo, en su, es como que acudió, por momentos, la victoria, y no iba a llegar más, San Lorenzo del Magro, en todo el partido, así que, ahí, ahí iba a concluir el peito, a los 44, del segundo tiempo, inclusive, Altamirano, tuvo que entrar en escena, tapó un remate de Rodríguez, tras un pésimo despeje de Romagna, después de un lateral, y ahí se iba, el segundo tiempo, dos llegadas, del equipo rojo del Chivilcoy, una, apenas San Lorenzo, el gol de Tarragona, total de llegadas, tres a tres, un ping pong vergonzoso, un ping pong patético del partido, tres llegadas por bando, frente a un elenco del Federal, que dice Elías Suárez, ¿qué se hace con Vareiro? me pregunta Elías Suárez, bueno Vareiro, si está con este nivel, yo creo que hay que transferirlo, lo antes posible, porque Vareiro, me parece que está muy molesto, me parece que está cansado, Vareiro, con el rendimiento también táctico, de Enzuba, que es una vergüenza, que juega San Lorenzo, quizás no le llega mucho a la pelota, Vareiro, es cierto, pero Vareiro, está a un nivel patético, el otro día en la cancha Huracán, lo de Vareiro fue de un punto, hoy también, un punto para Vareiro, algo sucede, Cerro. y salió en qué sucede, Vareiro, que no es un gran goleador, los que hemos visto goleadores sabemos, pero es el único que hoy por hoy está convirtiendo, pero ¿qué pasa? Un axioma tan sencillo, que cualquier técnico que recién comienza, tiene que saberlo, desborde por la punta, centro bien tirado, no para que cabecen las hormigas, entonces un nueve, o el que esté jugando en ese puesto, inclusive en San Lorenzo tenemos la ventaja de tener algunos jugadores además de Vareiro, que cuando le tiran algún centro más o menos aceptable, puede llegar a convertir, tenemos que buscar eso, pero no lo hacemos, el desborde, el levantar la cabeza, y abrir la pelota para que cualquier jugador se mande por derecha o por izquierda, para desbordar y tirar centro a la altura del área chica, pero no para que sea un pase el arquero, o no para que cabecen las hormigas, bueno, entonces realmente, realmente San Lorenzo no aprovecha esto, y sigue sin hacerlo. Sí, sí, ahora se viene Newell's, un compromiso importante, el fin de semana, domingo 21 a 30 en Rosario, a San Lorenzo no le sirve el empate, en su A, vos tenés que salir a ganar contra Newell's, que está de capa caída, que está, que está mal el equipo de la Riera, que está contra las cuerdas, después de haber perdido el clásico rosarino, San Lorenzo tiene que ganar, si quiere tener alguna remota chance de clasificar, entre los cuatro primeros de la zona B, en esta Copa de la Liga, que dice ahí Fidel Esteban Avena, nos hacen cinco el domingo, Cerro. Mirá, no sé si nos hacen cinco o qué, pero lo de nuestro técnico, sigue siendo cada vez más lamentable, y si llegamos a conseguir, con suerte, un empate en Rosario, va a decir, estoy contento, porque empatamos de visitante, bla, 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 él siempre está contento, lamentablemente, los que amamos a San Lorenzo, los que realmente nos gusta el fútbol, queremos que un grande como somos, juegue como tal, nunca vamos a estar contentos con esto, hoy tenemos que conformarnos con una pequeña doce de infelicidad, porque le ganamos a un equipito del Federal A. Sí, mirá la carrera del técnico de San Lorenzo, algunas frases que dice, ahí con la transmisión televisiva, son vergüenzosas, nunca hay que renunciar a mejorar la calidad de juego, que se hace el poeta, parece que ha leído algunos libros, muy importantes, el técnico con esas pavadas que dice, yo creo que hay que parar el equipo, y hacer los cambios, y mechar los refuerzos que trajeron, porque San Lorenzo tiene un club devastado, donde Insúa nunca se quejó con la conducción anterior, de Matías Lámens, su gran amigo, ahora el técnico en cada declaración periodística, sí le tira mierda a esta dirigencia de Moretti y compañía, por eso digo que no está tan cómodo Insúa hoy en San Lorenzo, en cuanto a su continuidad, le hace bien lo que quiero puntualizar, Cerru, ¿por qué? Porque hay Gianluca Espaletti, saludos desde Ciudad de Vita, gracias Gianluca, fuerte abrazo, yo creo que San Lorenzo Almagro tiene por delante muchos compromisos importantes, no creo, por cómo está hoy articulado San Lorenzo Almagro, no creo que esté a la altura, no creo que nos comamos cuatro en Rosario, dice Rafael de Munro, Cerru presidente, dice Fabián Juárez, mirá, vamos a enfrentar a un rival, ahora que está en un nivel en declive, por supuesto, pero no es que juegue a Mel Nulls, es un equipo que propone, es un equipo que tiene un uruguayo arriba, que de entrada en esta Copa de la Liga hizo varios goles, me refiero al Colo Ramírez, hoy lo de San Lorenzo es muy preocupante, porque tenemos futbolistas que parece que están enojados con el sistema de juego de Insuba, tenemos futbolistas que están en un momento errático, y jugadores que no tienen la más mínima confianza del cuerpo técnico, porque por ejemplo, a Lukaku Heraso, que la gente de San Lorenzo lo adoptó como propio, con aplausos, con gratitud, en pos del empeño que demuestra Heracu, el Lukaku, digo, Heraso cada partido, viene de un par de encuentros negativos, con Huracán y hoy Heraso, y está sin confianza, no solamente es Heraso, hay varios futbolistas que están en esa sintonía, en esa ruta. Por supuesto, él se encarga sin ninguna duda, de quitarle confianza, parece algo exprofeso, y yo no entiendo qué es lo que quiere lograr. Dejalo que juegue un poco más, dejalo que siga jugando un poco más también a Tapia, no arruines la posibilidad de decir, bueno, puedo meter un centro, puedo, y además otra cosa, quiero ver una o dos jugadas preparadas en la semana, al ver si en algún momento lo hacemos. Bien amigos, mañana seguimos demenuzando todo lo que tiene que ver con San Lorenzo Almagro, gracias a todos por estar, gracias por compartir cada uno de nuestros contenidos, gracias por poner me gusta, y recomendar a algún suscriptor, si no estás suscripto al canal, qué esperás, porque es completamente gratis, y así siguen llegando cada una de las propuestas que tenemos aquí, en Soy San Lorenzo, para todos ustedes. Ahí que dice, hay Rafa de Munro, la dirigencia tiene que tomar medidas urgentes y sacar al técnico, estamos a tiempo. Ahí la gente, Tomás Arancibia, el saludo para nosotros, la gente ahí, en el vivo de YouTube, Fidel Avena, dice, quiere que lo echen y cobrar los dos años. Bueno, parece que con ciertas actitudes Insúa, es como que está desafiante, tratando de buscar eso. Me parece que Insúa, como es su forma de trabajar, como está actuando hoy en San Lorenzo, parece que Insúa buscará eso. No hay más tiempo, mañana continuemos aquí en el canal, fuerte abrazo, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!